El director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Gerardo Alonso Castillón Andrade, informó que hasta el sábado ya habían realizado 13 rescates en las playas de los Muertos y Palmares. Indicó que están trabajando en el operativo vacacional 160 elementos con 20 unidades, 3 cuatrimotos, 2 jet ski y una embarcación, cubriendo la estación central y 5 subestaciones en Conchas Chinas, Gaviotas, Joyas, Ixtapa y Las Palmas. Admitió que está prohibido acampar en zonas de riesgo, principalmente en las playas. Está la indicación de no acampar, de no acampar en playas. Ese tema lo tiene directamente seguridad pública. La indicación que dieron ellos es que no permitirían acampar en las zonas de playa por el tema de riesgo a que ingresen al mar en estado etílico o y más a las horas de noche donde se pierda la visibilidad de las personas. Dentro de las operaciones que tenemos nosotros es playa, arroyos y lo que es la ciudad. En playas pues tenemos 40 guardavidas cubriendo todas las playas de Puerto Vallarta, junto con las tres enmarcaciones que estoy comentando. En lo que son los recorridos en Ríos Arroyos tenemos tres motos, dos llantas, los cuales son tres elementos que están todo el día haciendo recorridos de previsión y dando recomendaciones a las personas del uso de los arroyos y más que nada el cuidado del lugar. El comandante Castillón habló sobre los rescates realizados en el balneario, así como de recomendaciones a los vacacionistas. El día jueves, elementos de nuestra dirección del área de rescate acuático, hicieron muchos rescates. Las son las más concordias son Playa Los Muertos, Playa Palmares. El día de ayer también hicieron cinco rescates, mismas zonas, mismas playas. Y bueno, invitar a la gente que siga recomendaciones de personal guardavidas, que es muy importante que lleguen, visualicen la bandera, pregunten las condiciones del mar y ver hasta dónde pueden ingresar. Como siempre lo he comentado, no sabes nadar, no te prohibimos que uses el mar, ya que eso vienes, pero sí es un dispositivo de seguridad como es un salvavidas. Con Javier Pérez en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.